Flor y Canto presenta Hacia 1630 hizo voto personal de castidad, obediencia y pobreza Tiempo después impartió catecismo En su juventud pretendió ingresar en algún monasterio sin lograrlo Decidida a consagrar su vida al Señor, en su hogar llevó una vida conventual Asimismo, se consagró a realizar obras de beneficencio a favor de pobres y enfermos Sin distinguir en ellos raza, religión o condición social También dedicaba su tiempo a enseñar el catecismo a niños y visitar enfermos y encarcelados A quienes llamaba palabras de consuelo y esperanza Ingresó en la orden franciscana seglar Dios la dotó con el don de consejo El cual proporcionaba a quienes acudían a ella en busca de orientación Asimismo, experimentó éxtasis En 1645, la población de Quito padeció una serie de terremotos Que causaron gran mortandad y desataron una epidemia de peste Marianita, como la llamaban sus vecinos Asistió con esmero y sin cansancio a los afectados Asimismo, ofrendó su vida a cambio de que la tierra dejase de temblar Se acabara la epidemia de peste Y por la expiación de los pecados de los fallecidos El señor aceptó su oblación y murió Fue canonizada por Pío XII en 1950 Flor y canto Flor y canto